Señoras y señores, jugamos ya la Euro con España, jugamos la Euro con los pechofríos de Inglaterra y conseguimos ganarla y ahora le toca el turno a Ucrania, que ha jugado hoy su primer partido y no ha empezado muy bien, la verdad, todos poníamos a Ucrania, no os escondáis, todos poníamos a Ucrania como la revelación de esta Euro, todos confiábamos en Ucrania con Dobrik Shigankov, pero tremenda pechofriada, primer partido contra Rumanía, les ha cascado tres, así que nosotros vamos a escoger a la selección de Ucrania y vamos a intentar, bueno, vamos a intentar mejorar lo que han hecho, que no es muy difícil porque el primer partido ha sido lamentable, las cosas como son, aunque también hay que decir que Rumanía metió dos golazos impresionantes y tampoco es que jugase tan 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 bien como para ganar 3 a 0, pero bueno, Ucrania la verdad que muy mal, sobre todo en defensa y bueno, el ataque creando poco peligro a Rumanía, vamos a intentar cambiar la realidad y vamos a ver si podemos o hasta dónde podemos llegar de lejos con Ucrania en esta Euro, ¿vale? Lo hemos hecho antes con España, llegamos a semifinales, lo hemos hecho con Inglaterra, llegamos hasta la final y ganamos, ahora lo hacemos con una selección que es de la media tabla, por así decirlo, para abajo, complicada, vamos a ver qué tal tema de dificultad, vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esta Euro con Ucrania porque es el primer equipo más flojito que vamos a hacer de nivel y me encantaría poder hacerlo en un futuro con Georgia o con Albania o con alguna selección así como Rumanía también, incluso más floja, pero hoy va a ser un poco como el intermedio, ¿no? Para ver cómo lo podemos hacer porque a Ucrania yo la pondría un poco en el nivel, pues bueno, de Turquía, de República Checa, de Austria, de Polonia, de esas selecciones que están ahí un poco en el intermedio, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal se nos va a dar con Ucrania, señores. Vamos allá con esta Euro con los ucranianos, las cuales en la vida real no ha empezado precisamente muy 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 bien y en la vida real queremos cambiar la realidad y no empezar con ese 3-0 en contra de Rumanía. Así que vamos a intentar cambiar las tornas, pero vamos a ver qué equipo tenemos porque en el partido de hoy han salido con... Sí, la verdad que han salido creo que con esto, bueno, de hecho no, han salido con un 4-2-3-1, con Zinchenko de lateral y Sudakov de media punta y pues por aquí creo que no sé quién estaba, era de la izquierda, pero había otro, ¿vale? No sé quién, sé que Konopla estaba por derecha, Zabarni, Matibienko, creo que por aquí estaba... No sé quién estaba, pero bueno, sí que han salido con Mudri, Sigan, Kofi y Dobrik arriba. Vamos a ver de lo que tenemos con qué salimos nosotros, chicos, a ver qué podemos aquí hacer. Pues señores, primer partido de Ucrania, como ya sabéis, contra Rumanía, perdió 3-0 en la realidad. Vamos a repetir el 11 inicial, ¿vale? Vamos a jugar con el mismo 11 con el que salió en el primer partido y luego a partir de la segunda jornada con Ucrania ya podremos cambiar como queramos nosotros el equipo. Así es como salió Ucrania y vamos a intentar con este mismo 11 que perdió 3-0 ganar a Rumanía, así que vamos allá. Jugamos en el estadio de El Hamburgo, bonito estadio para empezar la Eurocopa con Ucrania, chicos, y ahí lo tenemos. Se empieza a preparar todo, primera jornada para rumanos y ucranianos en esta fase de grupos de la Eurocopa, así que vamos a ver si podemos cambiar la realidad y si podemos cambiar ese mal resultado, ese mal inicio que tuvo Ucrania con, bueno, pues dos golarzos de Denisman, uno creo que fue, el otro también de Stansiu y un tercer gol que fue un poco, pues bueno, ya la desesperación, ¿no? Así que vamos allá. No, no, el comentarista este que hay ahora es el mejor que hay en televisión española, pero claro, solo narra un partido al día, claro. No narra los tres, ese es el problema. Buena. ¡Qué bien, Sikakov! ¡Vámonos! ¡Ojo, Sikankov! ¡El tiro! ¡Sudakov! ¡Y para dónde Moldovan! Pues chicos, hemos tenido la primera clarísima. Y para dónde el bordeo de Rumanía. La verdad que este partido empezó bastante diferente al de la vida real. La va a poner Mudrik. ¡Ojo, Mudrik! La puede colgar. ¡Dovic! ¿Pero por qué no la juega para Dobrik? Pero no juegan en equipos, ¿sabes? Famosos y no los conoces ni en nada. Pero luego son tosquísimos, ¿eh? ¡Pues está que te cagas! ¡Ojo, Dobrik! ¡Ojo, Dobrik! ¡Ojo, Dobrik! ¡Chuta! ¡Oh, sí, hombre! ¡Qué zapatazo de Arten Dobrik! ¡Zapatazo del número 11 de Ucrania! ¡Golazo espectacular del Pichichi de la Liga Española! ¡Cómo empieza este partido! ¡Muy diferente al de la vida real! El carrero de Dobrik ha dicho, pues estoy solo, no tengo otra más que tirar. Y ahí está. ¡Zapatazo espectacular! Y oye, pues ojalá, ojalá que esto hubiera ocurrido en la realidad para las aspiraciones de Ucrania. Pero no sucedió. De hecho, no sé si Dobrik llegó a tirar la portería. Pero bueno, ahí está. Arten Dobrik, el Pichichi de la Liga. Primero golito de la Euro. ¿Cómo dónde? No, Sebas. ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Oh! Y no te puedo creer. La ha tenido Dobrik al primer palo. Y se la ha parado el portero, chicos. Se la ha parado el portero. Bueno, la va a acabar Zinchenko. Dobrik. Pues ahí está, señores. Había fallado, pero no falló el segundo. Golazo de Dobrik. En ese centro de Zinchenko. Como la puso desde el córner. Y ahí está, peleándose con dos. Arten Dobrik, el Pichichi de la Liga. Pues ahí está. Que quiere también el Pichichi en la Eurocopa. Peinadita. Y golazo increíble, señores. Muy bien. ¡Sí! ¡Qué buena Zinchenko! ¡Qué buena Zinchenko! Y el tercero. Pues, señoras y señores. Les devolvemos el 3-0 de la vida real a Rumanía. Y 3-0. Ahora va a ganar Ucrania. Hemos podido cambiar la realidad un poquito. Porque, bueno. Pues la vida real ha sido totalmente lo contrario. Resultado a la inversa. Parece que lo hemos hecho a propósito. Pero no, mira. Se ha dado así el partido. Pero así hubiera sucedido si Ucrania hubiera hecho las cosas bien en el primer encuentro, señores. Esto hubiera sido un poco más lo lógico. Pero ahí está, señores. Ganamos el primer partido de la fase de grupos. ¡Vámonos! Primer partido ganado. Bélgica que también ha hecho lo suyo con Eslovaquia. 4-1. En la vida real. Cuando estamos grabando esto. Bélgica va 0-1 perdiendo con Eslovaquia. No sé si remontarán o no. Pero cuidado. Porque Eslovaquia se ha puesto 1-0. Así que de momento nosotros aquí en nuestra realidad. Bélgica 1-1 y Ucrania 2-1 con esa victoria. Y en la segunda jornada nos va a tocar jugar contra Eslovaquia, señores. Segunda jornada jugamos contra Eslovaquia. Así que en caso de ganar nos ponemos con 6 puntos. Y en caso de que Bélgica haga también lo suyo con Rumanía. Pues ya está. Ucrania y Bélgica a la siguiente ronda. Y faltaría ver en la tercera jornada si es Bélgica 1-1 o es Ucrania. Pues chicos, segunda jornada. Partido contra Eslovaquia. Dusseldorf Arena. Y bastantes cambios en el once inicial. Hemos hecho revolución. Entra Trubin en la portería. Ya no está Lunin. Tras ese mal partido en la vida real. Creo que Trubin lo puede hacer un poco mejor. Y bueno, hemos puesto a Trubin. Hemos metido también a Mikolenko por banda. Zinchenko en el medio del campo. Malinowski en la media punta. Por la izquierda no está Mudrik y está Zukov. Bueno, hemos hecho varios cambios. Así que vamos a ver si continúa la senda de la victoria. Me marca Inglaterra. Vale. ¡Ojo! ¡Qué grande Zinchenko! ¡Vamos, Dobrik! ¡Vamos, chaval! Pues no te puedo creer. Al palo, señores. Al palo. La primera que ha tenido. Qué lástima porque era un golazo de Dobrik. ¡Uy! ¡Qué bien Zinchenko robando! ¡Claro! ¡Dobrik! ¡Uf! No llega. Palo para Malinowski. Espérate. Kaparenko. No, no la pilla. ¡Vamos, Dobrik! Sí, señor. ¡Vamos, Dobrik! ¡No te puedo creer! Dobrik fuera, chicos. Ha tenido dos clarísimas. Y esta se le va fuera. Y no por poco. ¡Oh! ¡Qué lástima, tío! ¡Vale! ¡Dale! ¡Qué golito de Matienko! Oye, somos muy fuertes en corners, ¿eh? Primer partido. También metimos un gol de corner contra Rumanía. Y ahora, segundo partido. Segunda jornada. Otro gol más de corner, ¿eh? La volvió a colgar Zinchenko. Y fíjate cómo ha entrado Matienko con todo, ganándole a Skriniar. ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo! ¡Qué remate que entrar! ¡Qué potencia! ¡Madre mía! ¡Qué grande Matienko, eh, el central! Y alzukof este rápido. ¡Hala! ¡Mi golenco, hijo! ¡Uy! ¡La robada! ¡Sí! ¡Malioski! ¡Vámonos, Dobrik! ¡Ahora sí no falla! ¡El 2-0! ¡Nos ponemos por delante contra Eslovaquia de nuevo! Y chicos, esta Ucrania, que bueno, pues en la vida real parece ser que no. Pero aquí le estamos sabiendo sacar el potencial que tiene. Y pues, Dobrik que lleva ya tres goles en dos partidos. Y tiene pinta de bota de oro de la Eurocopa, ¿eh? ¿Qué pasa? No llega algo, está muy guapo. ¡Joder, Cinchenko, hijo! ¡Corre para atrás, eh! ¡Qué barbaridad! ¡Sí, hombre! ¡Trubin! ¡Oigo! Pues mete gol Eslovaquia en el descuento. Gol que va a servir para poco, porque ya estamos en el minuto 90. Pero... Ahí está, chicos. Poner el primer palo, Trubin. 1-2. Y bueno, pues ya estaría, ¿no? Lo han indado más seguridad. De hecho, no, porque se han metido un par de paredes Trubin que te cagas, ¿eh? Este ha sido el único que justamente han metido. Pues ahí está, chicos. Segunda jornada. Volvemos a ganar. Nos llevamos los tres puntitos. Nos ponemos con seis. Y con esto yo creo que matemáticamente ya diría que estamos en la siguiente ronda, en octavos de final. Ahora faltará ver si como primeros o como segundos de grupo. Y en el otro partido, pues de momento no ha jugado ni Bélgica ni Rumanía. Así que vamos a adelantar un poco. Y vamos a ver que Bélgica efectivamente ha ganado a Rumanía. 6-0. Señoras y señores. Último partido de la fase de grupos. Nos la jugamos contra Bélgica por ver quién es el líder del grupo E. En caso de empate no nos sirve, ¿vale? En caso de empate pasaría Bélgica como primera de grupo. Así que si queremos intentar evitar alguna de las grandes, bueno, pues podemos ver qué pasaría, ¿no? Porque claro, si quedamos segundos de grupo nos podría tocar Alemania, nos podría tocar España, nos podría tocar Dinamarca. Inglaterra ha pecho friado históricamente. Inglaterra ha quedado tercera, o sea, esto es de coña. Luego Francia que, bueno, ha pasado primera de grupo también, nos podría tocar. Así que no estaría mal intentar quedar primera de grupo, ¿eh? No estaría nada mal intentar quedar primera de grupo e intentar ganar a Bélgica, ¿eh, chicos? Así que vamos allá. Pues allá vamos, tercera jornada partido contra Bélgica en Stuttgart. Así que vamos allá a por ese liderato del grupo E para intentar evitar a los cocos, ¿no? Para intentar evitar a las grandes selecciones que han quedado primeras en sus grupos, chicos. Vamos allá. Muy bien. ¿Dovic? No te creo, Dovic al palo. ¿Dovic al palo? Espérate. Madre mía, Dovic al palo, ¿eh? ¿Cómo está Bélgica? Ay, no llega. No te puedo creer. Dovic al palo, señores. Hemos tenido la primera clarísima contra Bélgica. Recupera con Oblia. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Qué bien, Truvin! Vale, vale, vale. Bueno, me he estado sufriendo ahora, ¿eh? Está apretando Bélgica, chicos. No es partido... No es partido fácil. No es partido fácil, pero estamos aguantando. ¡Ay! No te puedo creer, tú. Pues nada. Gol de Bélgica. Se adelanta con el gol de Carrasco. Y bueno... Pues ahí está, chicos. El varón que estaba ahí rebotado. Carrasco con la línea de pase. Te digo, ese varón bastante parable de Truvin. Ahí, Truvin... Para mí falló suyo, ¿eh? Era su palo, ¿eh? No. Vamos a ver. El balón rebotado. ¡Tío! ¡De verdad! ¿No sabéis sacar un balón o qué? Estoy jodiendo. Madre mía de mi vida. ¡Tú! Pero que... ¿Pueden sacar el balón donde yo digo? Oye, tío. Me está volviendo loco, de verdad. Le estoy dando a hacer pases, tío. Y, macho, dan el pase donde le sale de los huevos. Bueno, espérate que ahora se tropieza y se lleva el balón igual, tío. Vete a chuparlo, hombre. Carrasco. ¿He de insexo o Lukaku? A ver, no he venido aquí a leer obviedades. Tira. Claro. Mudrik. Va, corre, haz algo, coño. Mudrik. Por favor, ¿eh? ¡Por favor, Mudrik! ¡Vámonos! Por fin ha hecho algo. ¡Sí, señor! Golito de Mudrik. Golito del 10 de Ucrania. A la salida del córner. El pase largo para Mudrik. La cazó el jugador del Chelsea. Por fin metió un gol después de varios intentos. Pues ahí está, chicos. Golardo de Mudrik. Nadie confiaba. No, la verdad que no. La verdad que yo pensaba que íbamos a perder. O sea, que le va a fallar. ¡Dale! ¡No! ¿Maniowski? Sí. ¡Dale! ¡Remata! ¡Ay, mi madre! ¡Yakoff! ¡Madre mía, tú! ¡Qué liada! ¡Ay! ¡Qué liada! ¡No! ¿Vale? ¡No! Ah, no sé cómo es el recorte, tío. Ah, no va a dar tiempo ya. ¡Qué bien! Vale, puede ser la última, señores. Puede ser la última. Necesitamos quedar primero de grupo. ¡Ojo, Marinovski! No te creo. ¡Marinovski! ¡No! No te puedo creer. ¡Qué pecho friada! No te puedo creer, tío. La ha picado mal, tío. Le venía al de detrás para picarla bien y la ha picado ahí en el sitio, tío. Pues nada, chicos. Empatamos contra Bélgica, que no está nada mal. Pero claro, con este empate nos vamos segundos de grupo. Y bueno, pues no está mal porque pasamos de grupos, obviamente. Pero sí que es verdad que nos va a tocar seguramente una selección bastante complicada. A no ser que tengamos suerte y nos toque un tercero de grupos. Pero claro, no lo sé cómo están los emparejamientos hechos. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede. Pues nuestro grupo finalmente pasa con Bélgica primera. Y ahora que nosotros segundos empatados a puntos. Y Eslovaquia, que no sé si pasará como mejor tercera con tres puntitos. Pero vamos a ver nuestro rival, señores. Nos vamos a tener que enfrentar a Austria. Cuidado, eh. Cuidado, Austria, eh. Ojo, eh. España, que, bueno, ha sido eliminada por Polonia. Yo estoy flipando en penaltis. Alemania ha eliminado a Eslovenia. Bélgica se ha ido arriba a la derecha contra Suiza. Y tenemos un Portugal-Italia. O sea, que Francia-Bélgica están por la derecha. Y por la izquierda, Alemania y Portugal-Italia. O sea, que nosotros podríamos ganar a Austria. Y luego, pues bueno, Italia o Portugal, que ahí sería difícil. Y en semis seguramente, pues, Alemania, ¿no? Wow. Bueno, está bastante equilibrado, eh, los cuadros. Claro, vamos a chequear qué ha pasado en los grupos. Porque ya lo hemos visto antes, que Alemania había pasado primera, segunda, Hungría y Suiza tercera. En el grupo B, Croacia se ha quedado fuera. Y ha pasado Albania segunda, por delante incluso de Italia. Luego aquí, Dinamarca-Eslovenia-Inglaterra se ha quedado fuera, con dos puntos. Esto es terrible, Inglaterra se ha quedado fuera. Luego, Francia primera y Países Bajos cuarta. Ha pasado Polonia y Austria. O sea, esto es brutal. En nuestro grupo ya lo hemos visto. Y luego aquí, Portugal-República Checa y Turquía tercera. Que este grupo, pues más o menos, se podría decir que sí que es algo normal, ¿no? Pero, qué locura, el grupo D con Países Bajos fuera y Inglaterra se ha quedado fuera. O sea, fijaos que no está Inglaterra. O sea, es una locura. Ni Países Bajos ni Inglaterra. Y luego encima España va y pierde contra Polonia. Pero bueno, chicos, pues allá va. Nos va a tocar jugar contra Austria, que dentro lo que cabe, pues oye, nos podemos plantar en cuartos. Pues volvemos a jugar en Dusseldorf contra Austria. Y chicos, estamos a 90 minutos. Quizá una prueba, quizás unos penaltis de plantarnos en unos cuartos de final con Ucrania. Y bueno, básicamente empataríamos con el mejor resultado de Ucrania en una Eurocopa. Ucrania nunca ha pasado de unos cuartos de final. Y no estaría nada mal intentar, pues llegar a unas semis. Que es algo que nunca han podido conseguir. Así que, vamos allá. ¡Qué bien, Zinchenko! ¡Oh! ¡Mama, qué golazo de Zinchenko! ¡Madre de mi vida, señores! Primer gol del partido. Y no es un gol, no. Es un golazo de Zinchenko. O sea, misil termonuclear dirigido a la escuadra de la portería de Austria. ¡Qué zapatazo! ¡Dios de mi vida! ¡Oh, golazo, señores! En unos octavos de final, ¿eh? Tú lo he olvidado, tú. ¡Oh! Ah, tiene a Ragnic de entrenador a Austria. Joder. Pues cuidado. Pues fuera coña, no lo digo en broma, ¿eh? O sea, cuidado con Austria. Como le doy un sustituto a Francia, va a estar guapo. ¡Oh! Voy a intentar calmar el partido. Vamos allá, chicos. Segunda parte de estos octavos de final frente a Austria. Vamos a ver si podemos cerrarlo. No, Lobo. Pille la referencia. Qué asco. Muy bien. ¿Dovic? Sí. ¿Dovic? ¡Hostias! ¡Qué golazos, tú! Pero, ¿qué pasa? ¡Madre mía! Vaya dos chicharrazos que hemos metido en este partido, tío. Los dos goles en la maldita escuadra lo hemos puesto, ¿eh? Fíjate, Dobic, aquí. Cómo se la pone para la zurda. Hermano, qué trallazo del pichichi de la liga. Qué trallazo darte en Dobic. Pero es que... Bueno, el cintiagol de Cinchinco era un golazo. Pero es que este también, cuidado, ¿eh? Mamma mía, tú. ¡Sí! ¡No! Pero déjame seguir. ¡Hala! Pues ya salía. El gol de Austria. Ya lo hemos liado. Pues ya lo hemos liado. Aún queda un rato. A ver, queda poco, ¿eh? ¿Verdad? Gol de Leimer de cabeza. El centro desde el medio del campo. Bueno. Ok. Entra el tío solo. No le cura absolutamente. Nadie. Gol. Ay, vale. Vamos a intentar dormir esto. Madre mía, tú. Bueno. Me dejaron avanzar. No pasa nada. Cook off. Voy a Armonico. Armonico. Ojo, este Parenco. Ojo, este Parenco. No te puedo creer otro parado en Depends, tío. De verdad. Las que nos están parando, ¿eh? Las que nos están parando, ¿eh? Señores. La vamos a colgar. Puede ser una de las últimas. Estamos ya en el minuto 90. En el añadido. Yarmolenco. No sé qué ha hecho Yarmolenco. Bueno. Se termina el partido. Ganamos 1-2 a Austria. Sufriendo un poquito al final. Pero, señoras y señores, lo importante es que estamos en cuartos de final. Y creo que nos va a tocar jugar contra Italia, señores. Ahora ya sí que empieza lo duro. A partir de aquí ya no más selecciones fáciles. En cuartos Italia. En semis, en principio, en teoría sería Alemania. Y en la final, pues bueno. No pensemos en eso. Pero, señores. Siguiente parada. Italia. Pues, señores. Italia-Ucrania, como ya hemos dicho. Polonia-Alemania. Bélgica. Que ha sido eliminada por Suiza 1-2. Lamentable. Y Suiza se las verá con Francia. Después de cargarse a República Checa. Por el otro lado, Dinamarca se ha cargado a Eslovaquia 2-1. Y Albania ha ganado a Hungría. Albania está en cuartos de final dando la sorpresa. Y por la derecha, de selecciones potentes. Pues diríamos que solo está Francia. Y nosotros por la izquierda, pues que tenemos a Italia. A la cual nos vamos a enfrentar ahora mismo. Así que, vamos allá. Puede que aquí termine nuestro camino. O puede que hagamos la épica y lleguemos a estas semis. Vamos a ver. Ya estamos aquí. Italia-Ucrania, señores. Estamos en cuartos. Y bueno. Si pasáramos esta ronda. Sería ya el récord. Bueno. De la historia. Porque Ucrania nunca ha pasado de unos cuartos de final. En la Eurocopa. Así que vamos a ver si podemos hacer historia. Y pasar por primera vez en las semifinales. Joder, tío. No la sacan. Nada. Se queda el rebote ahí. Y gol. Es de coña, eh, chicos. Es de coña. Un balón que se queda ahí muertísimo por la puta cara. Pues nada. Totalmente solo. Es de fuera del área y la clava. Primer tiro que han hecho. Gol. Las selecciones así top están muy chetadas, eh. O sea, no puedes fallar ni medio gol, eh. En cuanto fallas un balón ya, ya está. O sea, primer tiro que hacen. Gol. ¿Por qué estás jugando Mancini? Otra forma. ¿Dónde está Calafiore? Ojo. Dobrik. ¡Hala! Vaya falta. ¿Para qué vamos a hacer? ¿Mudrik? Bueno, bien intentado. Aquí juega Vicario, eh. Aquí no juega Danoruma, eh. Creo que es porque... Bueno, no sé. Pero aquí están poniendo muchos suplentes, ¿no? Ahí ya. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Empatamos contra Italia. Golito de Shafarenko. Y ahí está. Después de un mal inicio de ese primer gol de Italia. Pues... Bien, eh. Italia con mucho suplente. Tengo que decir que Italia creo que viene un poco confiada. Porque están jugando muchos suplentes, eh. Están jugando bastantes suplentes. Yo no quiero decir nada. Pero creo que han ido un poco de sobraditas. Italia con nosotros. De hecho, no está jugando ni Doraruma. Está jugando Vicario. Pero está jugando tampoco... No está jugando Calafiori. No está jugando... No sé. Chiesa. Cuidado, eh. Manchini tiene más media que Calafiori. Ya, me la sudo. Pero Calafiori es mejor. Sí. Ay, 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 ay. Qué liada. Qué liada esa defensa de 3D de Italia. Qué liada. Qué liada esa defensa de 3D de Italia. Gol de Arten Dovi. Gol del Pichichi de esta Euro. Y del Pichichi de la Liga. Ojito que Ucrania se está adelantando contra Italia. Ojito que Italia se podría estar quedando fuera de la Euro. El campeón contra una Ucrania que está haciendo totalmente la revelación junto con Albania. Y ahí está. Cagadón sideral de Italia. Y la defensa de 3D haciendo aguas, eh. Yo, que tú, empezaré a tocar algo, entrenador. Porque la defensa de 3D no está funcionando mucho, eh. Usobakov. Dale. Uy. Uy, la cagada. Uy, la cagada. Vale, vale, vamos a hacer cambios. Vale, señores. Hay que aguantar como sea. Amo el fútbol. Me encanta. Cuando veo a Bélgica pecho friar. Me encanta. Juan y el Auti. No, cagada, cagada. Cagadóncio. Cagadóncio. Cagadóncio sideral. Bien, bien. Mete un palo. ¿Por qué odias a Bélgica? Porque son unos pechos fríos de mierda. ¿Qué le importa Bélgica? Siempre... Cuidado con Bélgica. Cuidado con Bélgica. Eso que nos quitamos. Señores, señores. Lo hemos hecho. Eliminamos a la campeona. Eliminamos a Italia. Lo ha hecho Ucrania. Que consigue sobrepasar ese límite de cuartos de final. Señoras y señores. Estaremos en las semis contra Alemania. Cuidado. Cuidado que esto ya es para las mayores. Señores y señores. Después de hacer la épica. Y de eliminar a Italia. Cuando nadie pensaba que podríamos hacerlo. Nos toca enfrentarnos a Alemania. Nos toca enfrentarnos a la anfitriona. En su casa. Y por el otro lado Albania. Que sigue haciendo... Bueno, no sé. Historia. Y no me preguntes por qué. Albania está en semifinales. Se ha cargado a Dinamarca. O sea, Albania y Ucrania. Las dos revelaciones del Mundial. A ver, lo normal sería una Alemania-Francia en la final. Pero es que, señores y señores. Yo creo que o Albania o Ucrania. Se van a meter en esa final de la Euro. Una de las dos va a dar la sorpresa. Y sería muy bonito, la verdad. Sería bastante, bastante bonito. Pero chicos. Ahí está. Nos toca enfrentarnos a Alemania y a la anfitriona. Así que... Por cierto, gente. Dovich Pichichi de la Euro. Con cinco goles en cinco partidos. Griezmann con cuatro. En Bolo con cuatro. Bindt con cuatro. Y Giroud con tres. Ojito con esto. Ojito Dovich. Que puede quedar Pichichi. Señoras y señores. Estamos en Hamburgo. Semifinales contra Alemania. Bueno, nosotros ya hemos hecho historia. Pasando esos cuartos de final. Y ahora nos toca jugar contra Alemania. Que bueno, ¿qué queréis que os diga de Alemania? Yo que sé. Es un plantillón. Es una selección que debería llegar a la final 100%. Pero oye, pues es lo que hay. Nos toca jugar contra ellos. Si quieres ganar la Euro, te toca jugar contra los mejores. Hemos eliminado a la campeona. Hemos eliminado a Italia. Pero ahora toca otro duro rival. Y mucho peor que Italia, yo creo. Toca Alemania. Vamos allá. ¿Qué ha pasado? ¿Se han chocado? Uy, go. Le ha parado con la cara. ¡Ay, qué bien Dovich! ¡Ay, qué bien Dovich! ¡Dovich, Dovich, Dovich, Dovich! ¡Qué parado de Ter Stegen! No te puedo creer. Pues parado de Ter Stegen, chicos. La acaba de tener, Dovich. Que está de bien trauma en Alemania. Me gusta. Está Toni Kroos también. Otro de Eslovaquia que se ha hecho daño. Bueno, Musial haciendo de las suyas. ¡Uy, la robada! Bueno. Me reviento aquí, Mitch. ¡En velocidad! ¡Mudrik! Nada. Bueno, la estamos atacando, chicos. De momento Alemania no nos ha llegado. Y estamos ya con varias ocasiones. Me ha tocado Ter Stegen, tú. Bueno, ojo, Martem. Ojo, Martem. ¡Madre mía, qué golazo! ¡Bum! ¡Chaval! ¡0-1! ¡Nos ponemos por delante contra Alemania! ¡En las semis de la Euro! ¡Qué zapatazo de Dovich! ¡Madre mía, qué golazo, tú! ¡Qué golazo de Dovich! Fíjate que no tenía que hacer espacio. He dicho, oye, voy a probar. Le voy a pegar fuerte con el interior. Ahora a ver si pilla la rosca. Y sí que la ha pillado, sí. Sí que la ha pillado. Golazo increíble de Dovich. Cómo está carrileando esta Euro. ¡Qué locura de Dovich, señores! Vale, vale, vale. Vale, va, señores. Quedan 20 minutos para intentar aguantar. Madre, ¿desde cuándo eres eslovaco? ¿Cómo que soy eslovaco? ¿Por qué soy eslovaco? Sí, hombre, Dovich. Sí, hombre, Dovich. No, no. No, no. ¡No! 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 No, Dovich es Slasher y Prime Mobis, tío. O sea... ¡Qué locura, tío! ¡Qué barbaridad! 0-2. Otro gol de Dovich. Y Alemania, señoras y señores, que va a caer eliminada. De la Eurocopa en su casa por la revelación por Ucrania, señores. Yo ya os había dicho que o Albania o Ucrania íbamos a estar en la final. Y no fallo. Seguramente Francia haya ganado Albania y nosotros estaremos en la final, señores. Oye, va. Oye, va. Vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo, golazo, que me acaba de meter Gundogan, tío. Vete a tomar por saco, hombre. Vete a tomar por saco, hombre. Pues nada, señores. Zapata a segundo gan. Estaba clarísimo que la primera que me llegase a la CP1 la iba a encasquetar. Y ahí está. Zapata a segundo gan y golazo. Tita Flusha no es lo mismo que Pecho Frío. Tita Flusha es como miedoso. No quiere decir Pecho Frío. Tita Flusha es como... Para decir miedoso, ¿sabes? Cagao. No, no. Espérate que Alemania nos empatará. Espérate que Alemania nos empatará, tú. Es la última. Añaden dos. Bueno, espérate. Las risas. Para dónde, Trubin. Madre mía. Aguanta ahí el balón. Madre mía, aguanta ahí el balón. Señoras y señores. Ucrania hace historia. Y está en la final de la Eurocopa. Veremos si contra Albania o contra Francia. Hombre, si fuese contra Albania sería cuanto menos curioso, ¿eh? Pero yo creo que será Francia. Supongo que Francia habrá ganado. Pero partidazo contra Alemania. Hemos tirado el doble que ellos. Aunque ellos han tenido un poco más la posesión. Y por el otro lado, pues, a ver qué ha hecho Francia. Señoras y señores, la otra semifinal contra Albania. La otra revelación de la Eurocopa junto a nosotros. Pues vamos a ver porque nos hemos cargado a la anfitriona. Nos hemos cargado 1-2 a Alemania. Y no sé qué ha pasado con Francia y Albania porque aún no han jugado. Pero, señores y señores, final contra Francia. Final de la Euro contra Francia. Señoras y señores, final de la Euro contra Francia. Final de la Euro contra Francia. se han cargado a Albania que ha hecho una Euro histórica pasando a semifinales, llegando hasta semis cuando, obviamente, nadie daba un duro incluso hasta para que pasaran de grupos. Pues ahí está Albania. Se plantan semis y Francia que ha ganado solo 2-1. Solo 2-1, chicos. Así que vamos allá con la... Pues, señores y señores, hemos llegado aquí. Olympia Stadium. Berlín. Final de la Eurocopa. Lo hemos hecho posible. Hemos hecho historia ya llegando hasta esta final contra Ucrania. Nadie daba un duro por nosotros. Y aquí estamos, señores y señores, contra Francia. Final de la Euro y este bonito trofeo. Así que vamos allá porque esto puede ser totalmente histórico. Pase lo que pase, ya hemos hecho historia. Pero, obviamente, si ganamos, pues ya imagínate, ¿no? Después de todo lo que está sucediendo con Ucrania en la vida real, imagínate si Ucrania se planta en una final y encima coge y gana a Francia. Sería brutal. Pero, delante tenemos a la Francia de Griezmann, a la Francia de Mbappé. Es difícil, pero vamos allá, señores. Chiankov. Dobik. ¡Uy, Dobik! Bueno, el pase rápido para Dobik estaba bien. Estaba muy bien. Vale. ¿Matvienko? Sí, hombre, el cabezazo, chicos. El cabezazo de Matvienko y le ha sacado la defensa de Francia. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va Mbappé. ¡Ay, qué bien! Con oplia. Buah, es que jugando en largo perdemos muchos parones. ¡Uy, qué bien la robada! ¡Sí, señor! Vale. Vamos, Ivankov. ¡Dobik! No te puedo creer, tío. Ha llegado saliva, tío. Ha llegado saliva desde el otro lado. La tenía Dobik ahí. ¡Baranca! ¡Buah, tío! ¡Qué rabia! La tenía ahí Dobik, eh. Dentro del área, tío. Qué hostia, tío. Ha llegado saliva desde el otro lado y me la ha cortado, macho. Señores, vamos allá. Segunda parte. Final de la Euro. De momento estamos bien. De momento hemos aguantado 0-0. Pina parte. No está nada mal, así que... Qué locura. A ver, estamos dominando, estamos jugando bien contra Valencia. O sea, fuera coña, estamos haciendo un muy buen partido, pero... Nos cuesta mucho atacar, claro. Tiene un puto equipazo. ¿Odovik? Vale, ¿de Odovik aquí en banda? ¿Separenko? ¿Para dónde mañana? No te puedo creer. Jugadón clarísimo. Nos podríamos haber adelantado ahí, chicos. Era esa. Era esa, señores. Era esa, tío. Era esa, tío. Era esa. Me cago en mi puta madre. Ah, Eslovaquia-Rumanía es la última jornada. Hostias, qué bizcoto va a haber ahí. Qué empatito más rico nos vamos a comer con eso de Rumanía. Eslovaquia. No te puedo creer. Madre mía, tío. Nos han metido un gol antes así contra el... Contra no sé quién ha sido, tío. Un centro desde medio del campo, random. Tío, por favor. Un puto centro del random desde ahí, tío. Y remata Coman solo. Porque mi defensa yo qué sé qué está haciendo. Es impresionante, tío. Buenas, señores. Ha metido gol Francia. Entradón, sideral. Y no va a ser roja para Rabiot. Nah, le sacan amarilla, claro. Cómo no. Después de ese entradón. Bueno, el pase de Conoplia, perfecto. Muy bien. Bueno, y ahora se va Coman que acaba de salir... Es que encima, claro. Es que Francia te puede meter aquí cada cambio que... Pues nada. Puego de grima, chicos. Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Llegamos hasta la final al menos. Que oye, con Francia no está nada mal. Segunda amarilla para Rabiot. Y... Pues nada, chicos. Han sacado a Coman literalmente fresquísimo en la segunda parte y ya el equipo ha reventado. Pues nada, Coman en velocidad fácil. También te digo, han chutado literalmente dos veces a portería, ¿eh? O sea... Han chutado dos veces tres a portería y... dos goles, Y hemos estado toda la primera parte chutando nosotros con ocasiones, o sea... Bueno, no sé. Sin más, la verdad. Bueno, chicos, 3 a 0. Bastante injusto este partido. Ni mucho menos ha sido el partido, fíjate. Han tirado cuatro veces tres goles y nosotros seis. Final bastante injusta, la verdad. Tres paradas de Maignan. No nos podemos... Hemos podido adelantar. Y... Pues nada, chicos. Francia que gana 0-3 sin hacer mucho en el partido, la verdad. Pero hemos llegado hasta la final con Ucrania, que está bastante bien, la verdad. Nadie daba un duro. Hemos sido la revelación de esta Euro llegando hasta el final junto con Albania, que también ha llegado a semis y perdió contra Francia. Así que nada, ahí está. Hasta la final hemos llegado con Ucrania. Nada, nada mal. No está nada, nada mal, la verdad. Y... Bueno, pues en el siguiente episodio, chicos... Por cierto, creo que Dobik efectivamente ha quedado pichichi. Dobik, ahí está. Bota de oro de esta Euro. No está nada mal. Así que lo dejamos por aquí, señoras y señores. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio con Ucrania. Y como siempre os digo en estos vídeos, dejadme en los comentarios quién queréis que sea la próxima selección. Queréis que sea otra selección más flojita. Queréis que lo hagamos con, yo que sé, Albania, por ejemplo, Rumania, Georgia, o lo hagamos con otra selección un poco más medianita. Por ejemplo, Bélgica, que ha pecho friado contra Eslovaquia, aún así. Así que nada, lo dejamos por aquí. Espero que nos vemos en los próximos vídeos de la Euro.